Amados con nacionales, les hablo al ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional. Hoy me encuentro un sitio emblemático de la ciudad de Maracaibo, en el Estado de Sur. Primero quería reflexionar sobre la cercanía a una fecha histórica que conllevó al derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el último dictador. Para fechas como hoy, en una gran unidad nacional, se pusieron de acuerdo los partidos políticos y sus dirigentes y las fuerzas armadas nacionalistas que tuvieron claro que había que derrocar al dictador. Hoy no sucede lo mismo. Hoy los intereses particulares están por encima del colectivo, cosa que no sucedió en la época. Los intereses nacionales y de todo el pueblo fue primero y recibió el respaldo popular que llevó a la huelga general que dio el traste finalmente a la salida y a la huida del dictador en el entonces. Hoy aspiramos que en estos días, con la ayuda internacional y con el acuerdo de una unidad superior de compromiso, podamos llegar a él. No podemos concibir que, por ejemplo, ese señor llamado Henry Ramos Ayú, que qué pena estaría sintiendo en este momento Betancur al verle que está de acuerdo con un proceso electoral viciado con un régimen. Qué tristeza, en verdad, debe sentir Betancur de donde esté. Pero bueno, ese es un tema de ellos. Ya sabemos quién es el personaje. Juan Guaidó, quien hoy está desalojado de la Asamblea Nacional, que no puede ejecutar la inclinación de la presidencia por cuanto tampoco tiene sede administrativa para ellos y anda a la calle de aburrido. Corresponde a él definitivamente asumir el rol histórico y ponerse del lado correcto de la historia, convocando e invocando a la coalición internacional para que tenga mayor respaldo. No es un respaldo simplemente diplomático, es un respaldo de apoyo total para poder lograr dar al traste con la dictadura. El pueblo está en un nivel de sumisión muy importante. Hay que respaldarlo y hay que despertarlo, pero corresponde a ustedes. Si no, el nuevo liderazgo del coraje debe impulsar la salida inmediata y ponernos de acuerdo para que haya esa emergencia, haya más que la emergencia, haya en todo momento el surgir de un nuevo liderazgo para poder entonces dar al traste a este régimen oprobioso. Y acá en el Zulia, desde el Zulia, empezar también a trabajar. Debemos desalojar al usurpador del paráceo de los cóndoros porque ya está bueno que el Zulia siga padeciendo tan gravemente como está y que la gente esté en un nivel de sumisión. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a los venezolanos de bien, amantes de la libertad y de la justicia.